El juego de la década de Ubisoft Diez años, más de 70 juegos, 20 franquicias, una larga e intensa década de juegos. El periodo entre el 2010 al 2019 ha sido una aventura para Ubisoft, un periodo de aprendizaje y de reconstrucción, con algunos desaciertos, pero con éxitos que han marcado y redefinido lo que se puede esperar de un juego. Escoger cuál de nuestros títulos es el mejor de este último tiempo es una tarea difícil, más grande que nosotros. Por eso fuimos a ustedes, les pedimos que votaran en la lista y ustedes no decepcionaron. Juntamos los votos, ordenamos la lista y aquí están los 10 mejores juegos de la década de Ubisoft. Según ustedes, los fanáticos de Latinoamérica. For Honor Como su historia y las guerras entre los caballeros, vikingos, samuráis y Wuling, For Honor se rehúsa a morir. Entrando en su cuarto año, este juego presenta un exquisito sistema de combate donde los reflejos y la táctica son cruciales. Y ahora que estamos entrando en la hora del juez final, queda claro que la lucha entre clanes está lejos de llegar a su fin. Far Cry 5 Detrás de la oscura historia de Far Cry 5, se encuentra uno de los mundos abiertos más extravagantes y divertidos de este último tiempo. En un momento, puedes estar en una intensa lucha por liberar un sector de la opresión de la Puerta del Edén, para luego arrancar de un pavo diabólico mientras saltas en un auto en llamas con música rock de fondo. Far Cry 5 es lejos una experiencia intensa e inolvidable. Assassin's Creed Revelations Assassin's Creed Revelations es una mezcla de alegría y pena, al cerrar el último episodio de Ezio Auditore. Ver al ícono asesino, entender luego de años de sufrimiento su rol en la macrohistoria, y verlo interactuar con Altair y su descendiente es un momento poderoso, que solo puede lograrse cuando tu historia finaliza con elegancia lo que los gigantes detrás de ti plantaron. Es una celebración y un adiós a una de las mejores sagas creadas por Ubisoft. Ghost Recon Wildlands Ghost Recon es una de las franquicias con un público más fiel y crítico de nuestros universos. A ser, cualquier cambio en su propuesta siempre sería un riesgo que podría terminar en problemas. Pero Wildlands logró acertar en el blanco, de forma tan precisa como un tiro sincronizado. Un mundo abierto con una de las recreaciones más intensas de Bolivia, una nueva generación de fantasmas liderados por Nomad, y una serie de contenido adicional de excelencia que vio la llegada de Sam Fischer, operadores de Rainbow Six, junto al pasado y al futuro de la saga, son suficiente razón para que este juego se establezca con autoridad en este top. Assassin's Creed Origins En un momento donde Assassin's Creed parecía no poder innovar, que todas las historias fueron contadas, y que todos los periodos estaban listos, llegó un respiro, una pausa, que obligó a replantear lo que este juego podía hacer y podía entregar. El resultado de esto fue un nuevo origen, con Assassin's Creed Origins. La historia de Bayek es un cuento de tragedia, rebeldía y fe. Los hermosos pasajes de Egipto abrieron un nuevo estilo de exploración y parkour. Eso, combinado con un nuevo estilo de combate, dio como resultado un nuevo aire, que se transformaría en la base de lo que sería Assassin's para la próxima década. Watch Dogs 2 Hackers, máscaras, un mundo vibrante y divertido es lo que define a Watch Dogs 2. Algunas personas pueden sentir que fue un giro drástico de su primera parte, pero el juego desborda una energía joven y rebelde. Nadie puede negar que, con un guión atractivo, o un modo de juego refinado, y una libertad de divertirse y simplemente dejarse llevar por la ciudad de San Francisco, la segunda parte se transformó en un clásico de culto. Algunos juegos necesitan una introducción. Este no es el caso. Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed Brotherhood es una joya atemporal, con probablemente uno de los trailers más famosos y recordados de esta década. Ver a Ezio y a su grupo parecer en pantalla, aún es algo que nos da escalofríos. Lanzado el 2010, este juego es la razón secreta por la cual decidimos adherirnos a que la década comenzaba este año, ya que deseábamos ver qué tan alto podía llegar contra sus pares, superando a toda su competencia. Bueno, casi toda. Assassin's Creed Black Flag Asesinos y piratas es una combinación que parece estar hecha en el cielo. Hay una razón por la cual Black Flag es reconocido como uno de los mejores Assassin's Creed de la historia. Y se ve en su jugabilidad, en sus gráficos, que aún sorprenden años después de ser lanzado, y en su historia, que cautiva y entretiene como las mejores películas de piratas del cielo. Con una música inolvidable, desde su tema de introducción, hasta los cantos marítimos de tu tripulación en el barco. Black Flag nos presenta un mundo a explorar, invitándonos a sentirnos como aquellos que navegaron en búsqueda de nuevos mundos y posibilidades, conquistando el corazón de los fanáticos de Latinoamérica, como el mejor Assassin's de estos últimos 10 años. La pelea entre el segundo y el tercer puesto fue una lucha que se resolvió con un 0,3% de diferencia. Superar Assassin's en la tabla es algo casi imposible. Algunos dirían que es la definición de locura. Far Cry 3 es un hito transformador en la historia de esta franquicia, redefiniendo lo que podíamos esperar de los villanos y sus motivaciones. Buzz es un personaje fascinante, atractivo e inolvidable, al punto que se transformó en la vara de medición de cualquier otro antagonista que saliera desde ese minuto en adelante. Pero no es solo Buzz que cautiva. Jason, el protagonista, es un personaje que brilla tanto como el anterior, demostrando una historia y una evolución desde sus inicios como ricachón desagradable hasta un héroe que debe hacer elecciones difíciles y vivir con las consecuencias de sus actos. Es la combinación de ambos. Buzz y Jason crecen que este juego sea el logro que fue. Antes de dar el ganador, veamos algunas de las menciones sonrosas de los votos de los fans de Ubi en Latinoamérica. Ser un juego relevante es difícil. Ser un juego relevante cinco años después de su lanzamiento es algo simplemente increíble. Rainbow Six es un fenómeno que no todos pueden contar. Es un juego que vio peligrar su proyecto con un lanzamiento difícil, que no se rindió ante la adversidad y que ahora goza con una base de jugadores que supera los 50 millones de personas en el mundo, entrando a su quinto año y con un imparable ritmo de contenido nuevo cada temporada, que vio la llegada de nuestros operadores hispanolatinos en 2019. El R6 es algo importante en la vida de muchos. Fanáticos, profesionales, comentaristas y jugadores por igual. Con una liga profesional en México y la Jaguants Showdown en Sudamérica. Con intensas batallas y modos de juego. Con nuevos personajes y cambios en el meta. Con momentos buenos y malos. Con parches y actualizaciones. Y sobre todo, con un futuro brillante. Rainbow Six Siege logra coronarse en la lista de los fanáticos de Ubisoft Latinoamérica como el mejor juego de la década. Alabado seas, Lord Tachanka.